Y es muy especial porque con mucho esfuerzo, con mucha generosidad de parte de Teletón y de todos los mexicanos, logramos el sueño de traer al Crita Sonora. Ahora lo tenemos y tenemos que seguir dando, porque vemos aquí tanta alegría, tanto ayuda, tanta generosidad que se ha otorgado por parte de esta institución, a tantos niños sonorenses, a miles de niños sonorenses y de la región. Y pues queremos pedirles a todos que nos toquemos el corazón y que seamos generosos. El año pasado dimos un promedio de 5 pesos con 50 centavos. Este año queremos ir por 7 pesos o un peso más que podamos dar todos los sonorenses a favor del Teletón. Y estoy seguro que vamos a lograr la meta y con eso vamos a poder hacer que este sueño que estamos viviendo los sonorenses pues continúe no nomás en Sonora, sino en otros estados de la República.